45 estudiantes de quinto de primaria a cuarto de la ESO compiten por ser los mejores en el uso y conocimiento de la lengua española. Participan en la primera edición del certamen organizado por la región. El premio, un viaje en el Juan Sebastián Elcano. Desde primera hora de la mañana los nervios estaban a flor de piel. Un poco sí. Algo sí. Un poco. Sí, obviamente. 45 alumnos de 15 centros educativos de la Comunidad de Madrid. Todos ellos se han enfrentado en la última fase de esta competición lingüística que se ha centrado en la temática de Juan Sebastián Elcano, primera vuelta al mundo. Porque aquí ya están, por así decirlo, los mejores, ¿no? En la fase anterior, en la semifinal, pues estaban más centros, aquí han pasado ya los elegidos. Una vez hecho el examen... Las primeras pruebas nos han ido de maravilla, luego ha habido una que se nos ha resistido un poquito más, pero bien, bastante bien. La última pregunta nos ha costado un poquito, pero lo demás bien. Todos estaban muy orgullosos. Confiamos en que a lo mejor podemos llegar a ganar. Han preguntado palabras derivadas, han puesto también adivinanzas, todo con temas muy de la vuelta al mundo y bastante bien. Se celebra además con motivo del quinto centenario del fallecimiento de Antonio Nebrija. ¡El colegio Aldebarán! Los ganadores en la categoría de primaria han sido los del colegio Aldebarán, de primero y segundo de secundaria, el liceo Versalles y de tercero y cuarto de la ESO, el Instituto Gabriel García Márquez.